Muchos de ustedes que no están en Grandes Ligas Siempre se dice, el pelotero cubano lo que sueña es estar en Grandes Ligas ¿Cómo se interpreta eso? Todos los que juegan pelotas quieren estar siempre en lo más grande Como los futbolistas quieren estar en la Champions League, jugar en el Mundial de Fútbol Igual que los peloteros cubanos, todos quieren estar en Grandes Ligas El mejor pelotero del mundo, todo el mundo quiere probarse, todo el mundo quiere ser mejor ¿Cuál es tu equipo preferido de Grandes Ligas? Vaya, si algún día se le diera la oportunidad Me gustan mucho, me gustan todos Últimamente ahora... Dime uno, dime uno, dime uno Estoy viendo mucho a Najey porque veo a Tani y eso, me gusta Tani y me gusta ver mucho a Najey Pero si tuvieras que firmar Porque estaban los cubanos y estaban metiendo mano, me gustan también Si tuvieras que firmar con uno de Grandes Ligas No, si tuvieras que firmar, firmara con Miami Para estar aquí con toda la gente pública, esto que esté lindo público que está aquí ¿Cómo dice que te gustaría comerte un sándwich en el Versailles? Sí, seguro, claro Hace de una vuelta y me gustó mucho todo y está muy bonito Y un sándwich en el Versailles, lo que sea en el Versailles y en donde sea Dale, dale